Su éxito es tal que sólo una mujer de la costa en una semana llega a vender hasta mil tortas turulas. Y es que son abundantes y deliciosas, muy deliciosas. Ángela Ramos Arias es de Tonalá, municipio de Chiapas donde se goza de esta delicia. Aprendió a prepararlas por herencia, de su abuela a su mamá doña Eloida Arias Gutiérrez. Ahora Ángela y su hermana se turnan una semana y una en su puesto, ubicado atrás de la presidencia municipal, para continuar con este legado. Yo tenía, cuando mi mamá empezó yo tenía cinco años, cuando mi mamá empezó a trabajar en negocio. Y ya desde entonces aquí, aquí nos criamos, aquí nos casamos y aquí todo. La torta es un reflejo de la costa. Un buen cucharón de crema, aguacate Chiapas, huevo duro, pollo o carne de res, zanahoria, tomate, lechuga y abundante salsa chipotle. La especial lleva quesillo fundido, el pan es al gusto, el tradicional es un bollo de harina, de hecho es el más pedido, pero también lo sirven con pan blanco. Y como son tradicionales de Tonalá, hay comerciantes que llegan hasta ese municipio costero para llevarlas a otros a venderlas. Para garantizar que lleguen bien, Doña Ángela separa salsa y crema. Al turismo le encanta, y es el alimento ideal, antes de pasar a la playa. Oh, mucha gente de afuera viene, viene de Tuzla, San Cristóbal, Palenque, gente de afuera. Ah, claro que sí, que sigan consumiéndolas como, el que no viene a Tonalá y no come, tata es como que no vino, ¿eh? Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!